Utoya, la isla del terror. ¿Emocionado? Sí, mucho. Era mi primer campamento como líder. Quería hacerlo todo muy bien. Mejor que mis predecesores, con más cobertura de medios, con más gente. Ese es un lugar donde la gente se reúne y discute de política, donde se hacen amigos y contactos para toda la vida. Creo que ya ha empezado. ¿Qué ha empezado? El torneo de fútbol. ¡Qué banderas tan bonitas! ¡Hola! Es un placer dar la bienvenida al líder de la AUF, Gil Pérez. Ya he llegado a la isla. Dentro de un rato inaugurará el campamento de Utoya. Esto es nuevo para mí. Nunca lo había oído. ¡Hola! ¡Ya hemos jugado! ¿Cómo os ha ido? ¡Hemos perdido! ¡Hemos perdido, pero hemos hecho un buen partido! ¡Lo hemos hecho bien! ¡Os habéis esforzado! ¡Bien hecho! Siempre es muy emocionante el día en que empieza el campamento de Utoya. Por fin estamos todos juntos. Viene gente de toda Noruega. Viene gente que has visto en la televisión, en los periódicos, en Internet. Tenemos la oportunidad de conocerlos a todos. Es el punto culminante del verano. Va a empezar el discurso de apertura de nuestro eminente líder, Skil Pedersen. ¡Démosle un fuerte aplauso! El anterior líder de la AUF me llamó antes de la apertura y me dijo No te pongas nervioso. Tienes un público muy agradecido. El discurso de apertura de Utoya es el trabajo más agradable del líder de la AUF. Digas lo que digas, la gente te aplaudirá. ¡Es Şarj! ¡Es Şarj! ¡Es Şarj! ¡Es Şarj! Hola a todo el mundo. Bienvenidos al principal evento del año. Bienvenidos al campamento político más importante para la juventud de Noruega. Bienvenidos a la isla más bella de Noruega. Bienvenidos al campamento de verano de Utoya 2011. Puedo decir sinceramente que nunca había visto a los participantes con tan buen aspecto como este año. Bienvenidos a una semana durante la que aprenderemos sobre política, tomaremos el sol, nadaremos y haremos un montón de nuevos amigos, amigos que conservaremos para el resto de nuestra vida. Utoia es nuestro pequeño diamante, el gran amor de la AUF. En este lugar se reúnen las mejores personas de la Tierra. ¡Gracias! Del diario del asesino, he terminado de preparar los explosivos. Al anochecer lo he cargado todo en la furgoneta, pero todavía tengo que colocarlos en su sitio. En estos momentos debería sentir miedo, pero estoy demasiado cansado para pensar en ello. ¡Gracias! ¡Gracias! Sabíamos que Jonas iba a venir, que tenía algún tiempo libre, y deseábamos que el ministro de Asuntos Exteriores visitara el campamento de la AUF del Norte de Noruega. Hola. Hola. El norte ayuda al sur. Todos estamos de acuerdo en ayudar al Alto Norte, pero hoy nuestro pensamiento se dirige a Somalia y el cuerno de África. Por esa razón, el AUF del Norte de Noruega ha iniciado en Utoia una campaña para recaudar fondos. Nos gustaría que usted fuera la primera persona que meta dinero en nuestra caja. Esperamos que haya traído algunos billetes. Muy bien. Es típico de la AUF ver la importancia que tiene la situación y, por supuesto, apoyo la iniciativa. Buena suerte. Esto es lo bueno que tiene la AUF. Estamos en Noruega, en una pequeña isla, pero al mismo tiempo tenemos una amplia perspectiva y pensamos más allá de nosotros mismos. ayudamos a aquellos que más lo necesitan y somos la voz de los más débiles. Y somos la voz de los más débiles. El Ereo Du es ups Y la que más gola Y la vuelta Mina ögon, mina skurror, mina händer och mitt hjärta Diario del asesino Lo más importante es estar preparado cuando llegue el día, no dudar Superar el miedo es la tarea más difícil Es esencial prepararse mentalmente para esto Llovía y llovía sin parar Nunca había visto llover tanto ¿Podéis tener las cosas en orden bajo la lluvia? No, es imposible, aquí es donde dormimos mi hermana y yo ¿Se duerme bien aquí? Sí, muy bien Ahora hay mucha humedad, pero es resistente al agua Hemos pasado bien la noche Me he quedado sin voz, pero se está bien ¿Me enseñas la tienda? Es un poco caótica Está todo desordenado ¿Cómo te llamas? Banu Rashid ¿R-A-S-C-H-I-D? Sí La mañana del 19 de julio Banu tenía una fiebre muy alta Y teníamos que salir temprano a la mañana siguiente Apenas podía caminar Pero yo quería que viniera conmigo a Utoya E hice todo lo posible para que mejorara Le preparé infusiones de tomillo y le di masajes en el cuello Tenía que ponerse bien Habíamos estado hablando de esto durante mucho tiempo Siempre Lara y Banu, Banu y Lara Y si no hubiese venido me habría faltado algo Por eso cuando dijo que vendría Estar en Utoya iba a ser perfecto Finalmente pudo venir Por desgracia ¿La tienda de campaña es lo bastante fuerte? No ¿Qué vais a hacer? No sé, ya veremos ¿Es resistente al agua? Sí, nos las arreglamos muy bien anoche ¿Nos mojasteis? No, pasamos un poco de frío Pero estoy bien Por supuesto, lo mejor de la noche fue Gru Banu era una defensora de la igualdad de derechos Y Gru era un ejemplo para ella Hola Vaya tiempo, vaya tiempo ¿No ha traído botas? No me ha acordado Me voy a mojar los pies Tendría que haberme las puesto Llevaba unas zapatillas nuevas Blancas Nada adecuadas para el día Así que a toda prisa le buscamos un par de botas Mucha gente quería dar sus botas a Gru Y sobre todo Banu Gru cogió sus botas Y yo dije, ¿qué? Me enfadé mucho Pero Banu estaba muy orgullosa Entonces llamó a nuestra madre Y le dijo que Gru se había puesto sus botas Y mamá le dijo Dile que te firme un autógrafo en ellas ¿Qué te parece que venga Gru? Es estupendo que venga Gru Siempre hablamos de lo que ha hecho por nosotros Por las mujeres Admiramos a Gru Y a nuestras abuelas Y por eso estoy aquí Va a venir Estas son nuestras jóvenes candidatas Hola 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 Yo le he dejado mis botas Hola Ya que usted ha abierto el camino a las chicas para la política Nos gustaría pedirle que diera un buen consejo a las jóvenes Que son nuevas en los consejos locales Mi mejor consejo es que expreseis vuestras opiniones También que seáis abiertas con la gente Si sois generosas y os dais a los demás Siempre inspiraréis confianza Creo que fue muy importante Banu habría recordado las palabras de Gru Durante el resto de su vida Ha sido un placer veros a todos Buena suerte Adiós Gru Adiós 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 Siempre he ido a trabajar con ilusión Todos los días Los edificios del gobierno son un santuario Y un lugar agradable donde estar Pero al mismo tiempo hay muchas personas Y algunas muy ambiciosas Hace mucho tiempo que quiero llegar a ser primera ministra Pienso que algún día lo seré Desde mi despacho veo los rascacielos Casi puedo alcanzarlos He estado pensando Que algún día Me abriré camino hasta llegar a esas alturas Del diario del asesino Esto va a ser un escenario increíble y único Creo que esta será la última anotación Es el viernes 22 de julio 12.51 Era un día muy tranquilo La plaza estaba en silencio Había gente sentada alrededor de la fuente Almorzando Otros cruzaban la plaza Y yo paseaba con el corazón alegre El cabello al aire Y sintiéndome feliz En la oficina Estábamos tres personas Justamente antes de las tres Era el último día de trabajo Para una de las chicas Yo le dije Te vas, ¿no? Y ella dijo Sí, pero nos volveremos a ver También Estaba allí otra compañera Lo que yo no sabía Era Que era esta Quien no volvería a ver 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Halo? 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 ¿No se traje de ayuda? Yo estaba de espaldas a la ventana y caí al suelo. Me cubrí la cabeza y me puse en posición fetal. Me cayó encima una lluvia de vidrios rotos y escombros de las paredes y el techo. Recuerdo que pensé, Dios mío, esto está sucediendo de verdad. Lo primero que pensé es que tenía que haber muchos muertos y heridos. Vi que atendían a algunas personas en la acera, pero todo lo que podía pensar era en la terrible visión de los edificios del gobierno bombardeados, que se trataba de la peor tragedia que Noruega había sufrido en su historia. ¡Uno! No, 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 no. Si no, 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 un marzo de puta mas y si no se cuidó. Sí, 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 sí. Sonido de cuidado. No tomó que tuvimos estar en el mismo tiempo. si, no se por dejarse. Simplemente. Recuerdo que Mónica estaba llorando. La habían llamado por teléfono y dijo, ¿qué? Gritando. Entonces alguien leyó el Dagbladet en internet y decía, explosión en Oslo. Decidimos reunirlos a todos. Dije, me gustaría decir unas palabras. Y Mónica también quiere contaros algo. Fue estupendo tener a un adulto allí para darles información práctica. Nos dijeron que había habido una explosión en Oslo. Esquil estaba a punto de llorar. Fue el día que el terror llegó a Noruega. El país había perdido su inocencia si resultaba ser una bomba. Recuerdo que apenas podía hablar. Me temblaba la voz. Fue muy difícil. Pero Mónica, que era adulta, dio instrucciones muy claras. Decidió que debíamos encender todas las parrillas y asar el resto de salchichas. Y que cogiésemos dos cada uno. Envié un mensaje de texto a mis padres. Les dije lo de la explosión en Oslo. Pero que yo estaba en Utoya. Y que estaba bien. El asesino condujo 75 minutos desde Oslo hasta el muelle del ferry de Utoya. Recibí un mensaje por radio. Un oficial de policía quería venir a la isla. Cuando iba hacia el barco, me encontré con Tron Bernstein, el policía fuera de servicio. Nos dijo que el oficial de policía venía a darnos más información, a decirnos quiénes habían muerto. Cruzamos al otro lado. Vestía uniforme de policía. Un uniforme de policía con un pesado chaleco antibalas, de un material parecido a los de los trajes de neopreno. Llevaba una... caja, una... caja pesada. Un rifle enorme. y una pistola en el muslo. Parecía un policía. Su aspecto era el de un policía. Parecía... centrado. Pero un poco tenso. Pensé que tenía una tarea difícil en la isla, que iba a asegurar la isla contra un bombardeo. Un trabajo difícil después de lo que acababa de ocurrir en Oslo. Le proporcionamos un coche, porque llevaba una caja muy pesada. Lo necesitaría para llegar a donde quisiera instalarla. John me dijo que dos policías más estaban en camino. El policía le había dicho que dos más estaban en camino. Por lo tanto, decidí quedarme en el barco. Entonces, oí disparos. Miré hacia el edificio de información. Y él estaba allí, disparando al suelo. A mí me sonó como si alguien golpeara un clavo con un martillo. No recuerdo si fueron tres veces, o más, o menos, pero recuerdo el sonido. Pensé que estaba probando el arma. No tenía sentido. Porque pensamos que se suponía que debía ser discreto y no causar pánico. Y luego vi a gente corriendo, asustada y totalmente enloquecida. Nunca he visto correr a nadie así en toda mi vida. La otra persona que había estado en la habitación me llamó y me dijo, Corre hacia el barco, deprisa. Se sentía como si un manto de muerte cubriera toda la isla. Se hizo un silencio completo. No se oía nada en absoluto. Ningún sonido. Pasé corriendo junto a dos personas que estaban en el suelo. Estaban muertas. No había ninguna duda de que estaban muertas. Corrí hacia el barco sin zapatos. Bajé la colina. Intenté agacharme un poco, esperando escuchar un disparo y que me diera. No llegó a ocurrir. Corrí sobre la grava de la orilla, subí al barco y me refugié en la cabina del timón. Y allí había algunas personas. Todas estaban en el suelo gritando, agáchate, échate al suelo. No veíamos a nadie más. En el barco había nueve personas. Nadie más. Pregunté, ¿qué está pasando? Me dijeron que un hombre uniformado del servicio de la policía de seguridad estaba allí. y que había disparado a la gente. Yo fui la última persona que subí a bordo y no había nadie más por los alrededores. Nunca vi a nadie más de los que estaban allí. No quedaba nadie. El barco zarpó inmediatamente. Entonces vi una multitud que venía corriendo hacia mí. Intenté hablar con alguien, pero siguieron corriendo y oí algo que sonaba como petardos, como fuegos artificiales. Les grité, ¿por qué corréis? Y alguien me dijo, ¿no oyes los tiros? Y eché a correr. Entonces vi un policía en la cima de la colina. No andaba deprisa. Parecía un hombre paseando por el parque. Me tranquilicé durante unos segundos. Pensé, se ha producido un incidente. Se han oído disparos al otro lado de la isla. Pero ahora la policía está aquí. Han venido a decirnos que estamos seguros. Pero estaba equivocado. Oímos más y más disparos. Y a muchas personas que gritaban. Empezamos a correr, pero luego nos detuvimos. Pensamos que ya habíamos corrido mucho, pero todo sucedió muy rápido, todos estábamos muy nerviosos. Nos detuvimos en una extensión de hierba entre los árboles. Alguien dijo, estamos en una isla. ¿Hacia dónde podemos huir? Todo el mundo dijo, ya. Entonces vi a alguien tirado en el suelo. Le había disparado. Una de las chicas que estudiaba enfermería se acercó enseguida y se ocupó de él. Se quitó la camiseta y le hizo un vendaje con ella. Yo le ayudé a apretar el vendaje para que dejara de sangrar. Pero luego vimos que también tenía un tiro en la otra pierna. Cuando vi que el muchacho tenía heridas de bala, me di cuenta de que aquello era el comienzo de una masacre. Intentamos llamar al 112. Tratamos de llamar al gobierno. Hablamos con varios secretarios de Estado mientras estábamos a bordo del barco. Recuerdo que pensé que todo el país había sido ocupado. Uto ya había sido ocupada y estaban matando a la gente. Y que eso había sucedido en todo el país. Él era un policía de la PST y una bomba había explotado en Oslo. Pensé que estaba sucediendo en todo el país. Miré a mi alrededor y en los acantilados vi llorando a otras tres personas. Envié un mensaje a Esquil diciéndole ¿Dónde estás? ¿Qué está pasando? Y me contestó estamos a salvo pero no sé nada más. Le mandé otro mensaje cuatro de nosotros nos hemos escondido en un barranco. ¿Qué debemos hacer? Recibí mensajes de unas cuantas personas de algunos miembros de la AUF y el consejo que les di fue que huyeran que nadaran. Vi a varios miembros de la AUF que se habían echado al suelo unos junto a otros. Les mostré el mensaje de Esquil donde nos decía que nadásemos. Les dije tenemos que irnos nadando y en ese momento les entró el pánico. Yo estaba con mi amigo Ismael el problema era que él no sabía nadar. Algunas personas decían que no con la cabeza no sabemos nadar pero les dije que solo podíamos escapar nadando. Dijeron hace demasiado frío. ¿A dónde vamos a ir? La costa se veía muy lejos. Se negó a marcharse y cuando me iba me dijo no puedes dejarme aquí y por eso me quedé con él. Pensé si no nos apoyamos mutuamente ahora ¿cuándo lo vamos a hacer? Como ambas llevábamos nuestras carteras le dije a Asse que se metiera el DNI en el sujetador y así si nos ahogábamos podrían identificarnos. las otras dos chicas que estaban con nosotras hablaban continuamente por teléfono hablaban con sus padres estaban muy asustadas. después de un tiempo decidimos que no debíamos usar el teléfono que teníamos que estar en silencio fue muy difícil porque los teléfonos no dejaban de sonar veía que mis padres me estaban llamando pero no contesté de repente oímos disparos a unos 200 o 300 metros de distancia estaba de pie en el muelle disparando contra una barca de madera donde se habían refugiado algunos miembros de la AUF recuerdo que pensé puede venir aquí y pegarme un tiro o ahogarme en el mar no voy a darle la oportunidad de dispararnos a mí ni a la gente que está conmigo muchos de los que estábamos allí nos decidimos y nos lanzamos al agua y empezamos a nadar lo que sucedió después fue terrible desde arriba ejecutó a los que se quedaron he leído sobre masacres de este tipo en internet he leído sobre el curso de esos acontecimientos así que sabía algunas cosas yo sabía que el asesino tenía poco tiempo porque la policía estaba llegando sabía que seguramente estaba solo podían ser dos personas no más sabía que debíamos mantenernos ocultos y a salvo hasta que fuera capturado los disparos se oían muy cerca de nosotros por un lado había herido a un chico que era muy robusto y más o menos de mi altura y aunque las dos chicas y yo quisimos moverlo para ocultarlo no pudimos porque estaba mal herido de repente un gran grupo de personas se acercó corriendo y escuchamos disparos muy cerca de donde estábamos sentados todos los pensamientos racionales desaparecieron actuamos por puro instinto le había disparado a las piernas pero corría impulsado por el miedo le ayudamos sujetándolo mientras corríamos y corrimos durante un buen rato probablemente nadé unos cientos de metros a izquierda y derecha vi un montón de chicos vi cabezas que se movían todo estuvo en silencio durante cinco minutos y llegó un oficial de policía estábamos debajo y él estaba en la cima del acantilado se movía con mucha calma se echó el rifle a la cara y apuntó hacia nosotros pensamos ¿qué pasa? ¿un policía disparando a la gente? no sabía qué pensar creo que se dio cuenta de que no podía darnos desde allí y antes de hacer algo fue como si se asegurara de que yo le estaba mirando bajó hacia el pie de la colina levantó el arma apuntó y empezó a disparar era como si estuviera contando uno dos disparo uno dos disparo no se limitó a apretar el gatillo y disparar primero eligió a quién iba a ejecutar y sentimos pánico y una chica que vio que disparaba al chico que estaba a su lado sufrió una conmoción ella lo abrazó y eso era exactamente lo que él quería ver disparó contra nosotros pero yo estaba detrás de una roca ayudando a mi amigo le dije que teníamos que correr pero no se movió lo vi venir hacia nosotros y supe que íbamos a morir de inmediato creo que el hombre creía que Ismael se estaba haciendo el muerto y para estar seguro le disparó en la cabeza y le mató se echó a reír no era una risa histérica pero se percibía su maldad oía su respiración la risa le salía del pecho y sacudía los hombros tengo un montón de imágenes extrañas en mi cabeza cuando se acercó abrí los ojos para ver la luz por última vez vi la muerte ante mis propios ojos y pensé que todo había terminado sentí que mi alma ascendía me vi muerto y lo que ocurría después de la vida estuvo muy cerca no entiendo por qué no me pegó un tiro en la cabeza no lo entiendo siempre siempre me lo preguntaré Utoya es lo primero que vemos cuando nos levantamos por la mañana y lo último que vemos en la noche ocupa una gran parte de la panorámica que contemplamos desde nuestro campamento hay mucha actividad y ruido en la isla durante los días que la AUF acampa en Utoya habíamos bromeado muchas veces sobre eso deberíamos cortar los cables de los altavoces para no oír tanto ruido por la noche fui miembro de la antigua AUF de Oslo y en mi juventud estuve en ese campamento un par de veces cuando aspiraba a ser político yo estaba viendo la televisión y oí disparos en Utoya pero pensé que eran fuegos artificiales al mismo tiempo vi gente en el agua mucha gente y que llegaban más personas en ese momento no me di cuenta de que ocurría algo grave pero vi que necesitaban ayuda se les veía cansados y con frío pero cuando vi sus ojos me di cuenta de que algo andaba mal que ocurría algo serio en ese momento llegaron Thomas y Alan salté a la cubierta del barco y lo puse en marcha fuimos hacia ellos y recogimos a los que estaban en el agua más cerca de nosotros dos chicos que nadaban agarrados a un tronco algunos de ellos hacía un buen rato que estaban nadando Alan y yo recogimos a tres chicos que habían pasado más de una hora en el agua había estallado la tercera guerra mundial era como ver una película de guerra era algo irreal totalmente irreal recuerdo que vi el barco venir hacia nosotros fue algo maravilloso venían a salvarnos pero al mismo tiempo éramos escépticos no nos fiábamos me miraron fijamente y dijeron ¿viene a salvarnos? sí, claro subid al barco un par de veces la gente se alejó nadando y cuando nos acercamos se alejaron del barco y se negaron a que le rescatáramos empecé a sentir pánico estaba aterrorizada presa del pánico mis pulmones se estaban llenando de agua iba a cerrar los ojos y echar la cabeza hacia atrás y darme por vencida pero entonces vi a un niño me volví hacia él y le dije eres un buen nadador el niño me miró y me dijo mi papá está muerto mi papá está muerto miré a mi alrededor y no podía entenderlo le dije eres un buen nadador tienes que seguir nadando por tu papá y por la gente que te está esperando en la otra orilla y me respondió siempre he pensado que los policías eran buenos cuando oí esas palabras bajé la cabeza para que no me viera llorar yo no me sentía capaz de cruzar a nado hasta la otra orilla tenía mucho frío y no quería desnudarme así que bordé la isla y encontré una cueva estuvimos allí mucho tiempo pensé que nos quedaríamos para siempre le di la mano a un chico extranjero porque nos sentíamos más seguros cada vez que oía un disparo sabía que alguien había caído y que podía ser Banu a unos cientos de metros de Estorolla me encontré con la policía en un bote neumático rojo no los conté pero por lo menos eran diez agentes del escuadrón Delta llevaban el equipo completo pero el motor del bote neumático se había parado iba sobrecargado se solucionó fácilmente les ofrecí mi barco y todos subieron a bordo se llevaron mi barco y se dirigieron a Utoia en cierto momento dejé de prestar atención me centré en mantener a salvo al herido y a hacer que todos se ocultaran cuando miré hacia arriba de repente vi a un policía que venía hacia nosotros venía caminando caminaba tranquilamente hacia nosotros sin apresurarse se presentó pero no oí lo que dijo y preguntó ¿le habéis visto? para mí eso confirmó que era un oficial de policía porque estaba interesado en el asesino me levanté me levanté y señalé la dirección de la que habíamos venido y le dije no no hemos visto a esa persona pero los últimos disparos que hemos oído venían de esa dirección de repente todo ocurrió en cámara lenta me miró un momento luego miró a los otros y dejé de interesarle entonces me di cuenta de quién era ¿cómo ha podido engañarme así este tipo? ¿qué hago ahora? y pensé que el agua era la única salida me preparé y miré lo que estaba haciendo vi que levantaba el arma y entonces me decidí di media vuelta y corrí hacia el agua tan rápido como pude mientras nadaba oía gritos y disparos detrás de mí muchos miraba a su alrededor hacia el suelo levantó el arma rápidamente y disparó a las personas que estaban echadas allí muy eficiente se dio la vuelta y volvió a disparar nadé muy lejos hasta que estuve completamente seguro de que no podía alcanzarme cuando me volví había terminado y se alejaba para ver No, 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 no. No, 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 no. No los conté. No sé cuántos viajes di. Cuántas personas llevé a la orilla cada vez. Creo que en total llevé a tierra unas 40 o 50 personas. Pensaba en Banu. Pensaba que encontraría a Banu, que nos abrazaríamos y que nos contaríamos dónde nos habíamos escondido. Desearía haber muerto yo. Recuerdo cuando lo dije. Lo recuerdo perfectamente. Yo no merecía vivir después de su muerte. Sentía mucha pena por él. En cierto momento alguien me dio un teléfono. Uno de mis compañeros me dijo, este teléfono es de uno de los muertos. Su madre seguía llamando y llamando. No pude responder. Es lo más duro que me ha ocurrido en la vida. En total murieron 77 personas durante los ataques del 22 de julio de 2011. Estaba seguro de que el chico al que había disparado en las piernas había muerto. Después leí en el periódico que había conseguido meterse en el agua y hacerse el muerto. De esa manera consiguió sobrevivir hasta que fue recogido y rescatado. No fui yo quien le salvó la vida. Siento que le abandoné porque escapé para salvar mi propia vida. Si no eres una de las personas que estaban en la isla, nunca podrás entender las razones por las que tomamos aquellas decisiones. Tuvimos que hacer una elección para intentar sobrevivir. Quisiera que alguien me golpeara en algún lugar dentro de mí, para poder romperme por completo, para poder llorar histéricamente, para caer de rodillas y derrumbarme. Pero somos mucho más fuertes de lo que pensamos. Si alguien me hubiera preguntado hace un mes cómo habría reaccionado ante lo que ha ocurrido, me habría echado a llorar de inmediato y habría pensado que no podría seguir viviendo. Pero cuando sucede, no tienes otra opción. La vida sigue, vives con los buenos recuerdos que nunca desaparecerán. Los recuerdos se quedan con nosotros para siempre. Lara y Banu, para siempre. Las hydrogenbasis de lo que población lo que الصona displays, lo que烹sa. Las diferencias de lo que Bronxan probablemente se quedan con nosotros. Las ididades, nos pidencias de lo que nos va a hacer. Amén. 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 Amén.